Una mujer llena de historia, de lucha y de ejemplo. Ella es la vocera del Frente Social de Familiares y Amigos, de asesinados, desaparecidos y torturados por razones políticas en el periodo 1958-1998. Nuestra madre revolucionaria, compañera Lídice Nava, a nombre de todos los movimientos, colectivos y comités de defensa. No volverán. No volverán. Camaradas, todos y todas. Camaradas, Zenaida, muchachos, hermanos de Noel, muchachas. Realmente que es bastante difícil intervenir en nombre de los familiares, de los familiares, de las víctimas, de las torturas, de las persecuciones, de quienes logramos sobrevivir, y yo no creo en la suerte, pero bueno, logramos sobrevivir, de amigos, de amigas, compañeros y compañeras de lucha. Aquí estamos, camaradas de lucha, muchos y muchas con la cabeza blanca. Que no nos quedó otro camino que incorporarnos a la lucha armada. Al cerrarse los espacios políticos, frente a una lucha que solo perseguía restituir a nuestro pueblo, las aspiraciones, los derechos que le fueron conculcados por los traidores después que ese pueblo derrocó a Marcos Pérez Jiménez. Esa fue nuestra lucha, ¿verdad, Fernando? Fue por eso por lo que luchamos. Y fuimos entonces víctimas de una persecución tenaz. Bueno, por quienes dócilmente aplicaron el terrorismo de Estado entregándose, precisamente, a una política de terror venida de donde, del imperialismo norteamericano o del imperialismo en general. Hoy estamos aquí, entonces, camaradas de viejas generaciones, pero también de las nuevas. de las nuevas generaciones que hoy luchamos por el socialismo en paz. Que hoy construimos el socialismo, avanzamos hacia él en condiciones totalmente distintas a aquellas en las que nos correspondió luchar. bueno, quienes me antecedieron, desde la hermana fiscal general de la república, José Vicente, han hablado de las nuevas condiciones en las que estamos. de un nuevo país que, si bien es cierto, todavía no nos satisface, todos y todas tenemos que reconocer que el hecho de estar aquí hoy con Noel aquí demuestra que estamos en revolución. Tengo que recordar que una vez que tuvimos conocimiento de la detención de Noel, un grupo de camaradas, varios de los cuales están acá con nosotros y con nosotras. Como Ernesto Birla, que está por allá atrás. Como María José Parada, que está por aquí, la flaca María José. como Ester Macías, una maracucha también combatiente. Como Argelia de Silva, Argelia Velázquez de Silva, que físicamente nos ha dejado. Como Norel Quimesa, hija, Norequí no pudo venir Nicolás, hija del diputado Salón Mesa Espinosa. Que conformamos con otros familiares el Comité de Defensa de los Derechos Humanos, abrazamos a Zenaida y la acompañamos a ella, al señor Gregorio, al padre de Noel, a sus hermanos, en una lucha perseverante, primero por rescatar a Noel vivo, de manera organizada, perseveramos en esa lucha. De nada sirvieron, Zenaida, tu huelga de hambre junto con otros familiares solidarios con tu lucha. De nada valieron, verdad, Ernesto, de nada valió venir a este recinto precisamente a clamar, a pedirle a aquellos parlamentarios de esa época, 1973, ¿dónde está Noel? Y ese grito recorrió todo el país, traspasó nuestras fronteras, pero ese clamor se encontró con los oídos sordos, cómplices de las instancias internacionales y de la respuesta o de ninguna respuesta por parte de un supuesto cristiano, Rafael Caldera y de su esposa, muy cristiana ella, muy cristiana ella. Y luego cuando supimos, porque bueno, las informaciones llegan por caminos verdes, cuando supimos de la muerte de Noel en la tortura, continuamos en esa lucha por rescatar su cuerpo. casi 40 años transcurrieron y esa historia tenebrosa de la que, como ya decía José Vicente, él es uno de los desaparecidos, pero hay tantos, José Vicente nombró algunos, pero es una lista larga y no podemos olvidar a Juan Chacón Lanza quemado vivo en el campamento antiguirrillero de Cocoyar. Pero, pero digo, la lista es demasiado larga y eso nos lleva a plantear que así como organizadamente perseveramos por recuperar los restos de Noel y que luego ya en el marco de este proceso de transformación los familiares de las víctimas y las víctimas mismas que sobrevivimos continuamos en esa lucha y ahora tenemos efectivamente una cantidad de organizaciones que formamos parte de este mismo esfuerzo y no puedo dejar de nombrar la fundación Juan Chacón Lanza tenemos el reto Manuel Ponte Rodríguez por supuesto pero repito repito son muchas las organizaciones y todas formamos parte de ese frente de familiares que además también logramos junto a este nuevo estado logramos la aprobación el decreto de creación de esa ley contra la justicia para hacerlo más corto contra la justicia contra la violación de los derechos humanos contra el olvido contra el olvido así es eso indica eso demuestra que pueblo organizado y estado con estas nuevas instituciones de las que ya estamos cortando el poder en ellos solo pueblo organizado será el garante junto a este estado de que esa época tenebrosa no volverá y hay que insistir así es todos y todas y confiamos y confiamos en que pronto será juramentada esa comisión de justicia y de la verdad ya 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 hemos seguido avanzando y esto es una muestra de ello aún cuando la comisión no ha sido juramentada seguimos avanzando en la lucha por la justicia y contra la impunidad pero hay que insistir ya lo señalaba también José Vicente un pueblo que olvida su historia es un pueblo que puede volver a caer en esa etapa tenebrosa hay que insistir es el poder popular las fuerzas del pueblo organizado lo que hará que no regrese jamás el oprobio que esta sociedad conoció en el pasado lo que hará realidad las aspiraciones de una sociedad en la que se hagan cotidianas y razón de ser social la igualdad y la solidaridad eso es lo que nos ha empujado a continuar perseverando en la lucha contra la impunidad y por la justicia por la verdad como ya lo señalaba José Vicente en nosotros y en nosotras no encontrarán el odio que se expresó en el ensañamiento con el que fue asesinado Noel con el que fueron asesinados tantos y tantas camaradas en el que por ejemplo o con el ensañamiento con el que fue asesinado Jesús Márquez Finol cuyos familiares cuya esposa está aquí en este recinto así camaradas que esa es nuestra lucha la misma lucha de ese hombre que hoy tenemos recuperando su salud en La Habana por amor por amor a nuestros pueblos estuvimos dispuestos a dar la vida por amor este hombre que tenemos aquí sus restos dio la vida jóvenes de hoy nuevas generaciones tienen en sus manos la posibilidad de continuar la lucha por la que murió Noel Noel vive en ustedes en sus manos en la lucha y en la victoria de cada pueblo y esta es una victoria popular una victoria del pueblo organizado del pueblo que perseveró y que ahora tiene el compromiso de asegurar la continuidad de este proceso de transformación gracias camarada escuchaba entonces la palabra de Lil Senaba quien es representante de los movimientos sociales de cada la importancia de que próximamente sea juramentada una comisión por la justicia y en contra de la impunidad y